Cariñoso a la familia de Antonio y el agradecimiento por vuestra presencia en nombre de Antonio Voy a revelar una historia que a veces mentira y otra es verdad Media de sentar esperando la llegada de la suerte no podía tardar Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color Y pasó tanta gente por delante que nadie me dio Esperarían decir que en la noche se sufriera la tarde de la noche Como un vendaval a mi paso se revuelven los puestos de un quemado papel Y prendió a mi lado como un árbol tomando ilusión Y prendió a su lado monstruosa toda una extensión En plena noche A ver sobre las leyes A no ser cerca y no se deja ver Abre mi puerta Quiero entrar y salir Y refrescarte antes de repetir Vivo en la calle Aún aprendí Los libros que en la escuela nunca oí Abre mi puerta Quiero entrar y salir Y refrescarte antes de repetir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!